Quisiera regresar Esta vida un instante Y volver a esa tarde Donde todo acabó Me pediste perdón Me lloraste mil lágrimas Yo bajé la mirada Te quise perdonar Pero te dije adiós Fue el error de mi vida Al sentir tu partida Yo me puse a llorar Pero te dije adiós Te juro me arrepiento Porque vivo sufriendo Si no tengo tu amor Pero te dije adiós Pero el tiempo es tan cruel Y hoy mi mundo está solo Y mi corazón roto Me he quedado sin ti Pero te dije adiós Fue el error de mi vida Al sentir tu partida Yo me puse a llorar Pero te dije adiós Te juro me arrepiento Porque vivo sufriendo Si no tengo tu amor Pero te dije adiós 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 ¡Gracias!